Cerramos la semana con muy buenas condiciones en toda la provincia. Cielo mayormente despejado y otra vez calor. Siguen aumentando las máximas en toda la región. Y mañana también vamos a tener el aumento de las mínimas. Ya por la mañana no va a estar tan fresco como en estos últimos días. Y vamos a tener algunos cambios importantes. Tenemos vientos del noreste para mañana con ráfagas un poco más intensas. Ya desde la mañana de hoy tuvimos vientos un poco más fuertes. Que mañana pueden alcanzar los 28 kilómetros por hora. La humedad bajando en toda la región entre 40 y 75%. Y la presión también va bajando de igual manera todavía con buenas condiciones. La presión entre 1.007 y 1.019 hectopascales en el séptimo día de luna cuarto menguante. Les decía que las mínimas empiezan a variar. Esto es algo que no había pasado durante la semana pasada cuando aumentaron las temperaturas. Nos espera una mañana con mínimas que van a rondar entre los 17 y los 19 grados. Ya vamos a empezar con temperaturas un poquito más elevadas. Y las máximas que también aumentan y van a alcanzar los 30 grados. Todo esto con cielo despejado para toda la provincia. Así que cierre de semana a sol pleno y con más calor.